Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Hoy, como todos los días, agradezco a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa universitaria desarrolló la tercera edición de su Expo Rodados, en la que las concesionarias expusieron más de 100 vehículos. Y realmente para nosotros es una satisfacción poder ofrecer a nuestra gran masa societaria esta oportunidad de adquirir vehículos de una veintena de marcas, de empresas que están ofreciendo sus productos. Y en especial destacar la oportunidad de que se tienen tasas preferenciales en la adquisición de estos vehículos, 13% y también el socio en el mismo momento puede incluir lo que es el seguro del vehículo. Breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. La cooperativa Yuayu Limitada te ofrece el impulso que tu negocio necesita con su Credit Pymes, con tasas preferenciales y un plazo de hasta 36 meses. Monto mínimo 1 millón de guaraníes hasta un máximo de 200 millones. La cooperativa San Lorenzo entregó una moto y un automóvil cero kilómetro a los ganadores de la rueda de ahorro en el marco de sus 36 años de vida. Tenemos dos estándares de la rueda de ahorro, cual es con un costo de 240 mil entra al sorteo de 30 millones mensual que se realizaba el segundo sábado cada mes. Eso se llegó a hacer durante 60 meses, consistiéndose en un premio adicional de un alto cero kilómetros por el mes aniversario que se sortea cada 31 de agosto durante los cinco años del proceso de la rueda de ahorro. La cooperativa Medalla Milagrosa dio apertura a un torneo deportivo de integración entre funcionarios, dirigentes y asociados. Y tenemos aproximadamente hasta este momento 22 equipos ya inscritos para la competencia. Tenemos Fusa Libre, que aproximadamente vamos a tener 15 equipos en dos series. Y en la final llega lo mejor, ¿verdad? Tenemos los premios para el campeón, vicecampeón, la tercera ubicación y el cuarto. Para cada modalidad también. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en Medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en cuatro ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla Milagrosa. Mi cooperativa. Viesa presentó los nuevos camiones Delivery y Constellation de la marca Volkswagen con la participación de directivos, clientes y amigos de la firma. Hoy es un día muy especial para nosotros acá en Paraguay porque vamos a presentar las dos líneas de productos más importantes en nuestra gama. Es la nueva familia Delivery, un lanzamiento, recién lanzamiento mundial de la marca y la exitosa familia Constellation. Ya estamos por más de 15 años con el liderazgo en el mercado brasileño, en el mercado de Argentina y en otros mercados de Sudamérica. Fundición y Metalúrgica dos estrellas. Realiza desde pequeños muebles hasta materiales de construcción de gran envergadura con entregas a todo el país. Trabajando en el rubro de la fundición, hacemos sillones para jardín, todo para lo que se pueda hacer en la parte fundición. Hacemos la parte metalúrgica, hacemos un poco de todo lo que sería la parte de construcción. Hacemos caretillas albanizadas, puertas, muebles, muebles para el hogar, todos los faroles, todo lo que se pueda hacer. La gente compra y nosotros le acercamos en su casa, completo, con fleta incluido, lo que compran, nosotros le asesoramos. Última pausa. En segundos estamos con más noticias empresariales. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Alumnos del Colegio Técnico Nacional presentaron sus proyectos electrónicos donde se pudieron apreciar innovadores trabajos. Estamos desarrollando una máquina que obtiene agua por medio de la humedad. Es una máquina completamente autónoma, no necesita ningún tipo de energía externa. Puede ser aplicado tanto en la casa como en el campo. Nosotros teníamos pensado llevar esto al chaco y a probar ahí por la dificultad que tienen ellos en la obtención del agua potable. Claro, sí, esto está patentado ya. Vamos a ver qué hacemos después de esta exposición y vemos si es que logramos mejorarlo para poder llevarlo al ámbito comercial. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.